Es un gusto saludarlos y en esta primera unidad la intención es tratar lo que son los objetivos de aprendizaje para que ustedes puedan captar aquellos aspectos más importantes de la unidad número uno y que en este caso he tomado el caso de lo que es la gestión de integración del proyecto que tiene como inicio el acta de constitución del proyecto que es de donde se debe comenzar el proyecto y como ejemplo vamos a tomar el Puente Chilina un proyecto que fue presupuestado inicialmente y costó cuatro veces más de lo que fue presupuestado es decir, se hubieran hecho cuatro proyectos uno de los grandes problemas que se tiene en los expedientes técnicos y la falta de especialistas en este caso en la materia podemos decir que el desarrollo del acta de constitución de un proyecto autoriza formalmente la ejecución de un proyecto o es una fase del mismo con este plan se busca documentar los requerimientos iniciales de manera que satisfagan las necesidades y expectativas de los interesados es fundamental que el desarrollo del acta de constitución del proyecto se instaure o instaure en este caso una relación de cooperación entre la organización ejecutante y la organización solicitante al momento en que se firma el acta de constitución del proyecto se considera el inicio formal del proyecto luego se procede a seleccionar y asignar al director del proyecto lo cual debe realizarse antes de la planificación sin embargo, es importante que en las actas de constitución de un proyecto participe el futuro director del proyecto pero no en la formulación sino en la orientación pues este documento le otorga a la autoridad para asignar los recursos a las actividades del proyecto a la vez que le da una perspectiva amplia del proyecto que va a ejecutar por lo tanto diremos que el proyecto se inicia formalmente con la firma del acta de constitución del proyecto aprobado si no existe este documento no se debe dar inicio al proyecto tiene como entradas el enunciado del trabajo del proyecto el caso del negocio los acuerdos los factores ambientales de la empresa los activos de los procesos de la organización y como herramientas y técnicas el juicio de expertos técnicas de facilitación y salida del acta de constitución y aquí nos referimos en este caso en el caso del enunciado del trabajo del proyecto debemos de hacer una descripción narrativa de los productos los servicios o resultados que se debe entregar o debe entregar el proyecto las necesidades del negocio descripción del alcance del producto y el plan estratégico en el caso del negocio este proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida es decir considerando aspectos como la demanda del mercado necesidades de la organización solicitud de un cliente el avance tecnológico los requerimientos legales y el impacto ecológico y necesidad social y de acuerdo a ello tomamos acuerdos en los cuales se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto los acuerdos pueden tomar la forma de contratos pueden tomar la forma de memorandos de entendimiento o cartas de declaración también tenemos los factores ambientales de la empresa ¿a qué nos referimos con factores ambientales de la empresa? no nos referimos al medio ambiente que eso tiene su propia regulación su propia normatividad y acá la mayoría comete errores nos referimos a factores externos y factores internos que pueden influenciar en el proceso al desarrollar el acta de constitución del proyecto nos referimos a los recursos humanos y acá no estamos refiriendo al liderazgo nos estamos refiriendo al trabajo en equipo al clima laboral a la cultura organizacional a la visión a la misión la política la estrategia que tiene la empresa sistema de autorización de trabajo los canales de comunicación y sistema de información hacia la dirección de proyectos si se dan cuenta y también nos podemos referir a factores externos que puede estar referido a lo que es el mercado que puede estar referido a lo que son las políticas fuera de la empresa las normatividades que son cambiantes etcétera y también tenemos lo que corresponde a los activos de los procesos de la organización y aquí nos referimos con ellos a los planes las estrategias los procesos las políticas los procedimientos y la base de datos de conocimiento específico como lecciones aprendidas e información histórica son los puntos importantes que debemos considerar cuando trabajamos en este aspecto en cuanto a herramientas y técnicas antes de las salidas tenemos el juicio de expertos que importante es el juicio de expertos ya lo vamos a ver en el puente chilena el juicio de expertos juega un rol super importante todas las herramientas de las demás gestiones o áreas de conocimiento siempre comprende el juicio de expertos ya que es la experiencia proporcionada en este caso por otras unidades dentro de la organización por los consultores por interesados incluidos clientes y patrocinadores asociación de profesionales y técnicos grupos industriales expertos en la materia oficinas de dirección generalmente yo les digo cuando estaba en el extranjero por ejemplo en Inglaterra existe la famosa Tarma que trabajó con el proyecto Majes en el consorcio del proyecto Majes ahí todos tienen especialistas en cada una de las actividades por ejemplo tiene un especialista en puentes tiene un especialista en coliseos tiene un especialista en puertos y casualmente mi sobrina se casó con un especialista en puertos que lo conoció Matarani que trabaja en la Tarma y se va y recorre todo el mundo porque hay gente que aprende a través de la experiencia y demostrando su conocimiento hacen obras de buena calidad en este caso cuando se hizo el puente de Chilina se tomó gente que hizo el estadio de la UNSA pero muy diferente de hacer un estadio de la UNSA que un puente no tenemos expertos en ese caso y debemos pensar en formar expertos y para eso están ustedes están ustedes para que tomen conciencia de que entre más aprendan más importancia le den a estos direcciones de proyectos ustedes van a tener una participación importante también tenemos lo que es técnicas de facilitación que tienen una amplia aplicación en el ámbito de los procesos de la dirección de proyectos y guían el desarrollo del acta de constitución del proyecto acá lo hacemos mediante un brightening o tormenta ideas no vemos cómo piensa la gran mayoría qué es lo que piensa escogemos las ideas que nos parece adecuadas la resolución de conflictos la solución de problemas no y gestión de reuniones vamos a ver en este sentido este el acta de constitución del puente chilina cómo se llamaba el proyecto se llamaba vía troncal interconectadora entre los distritos de Miraflores Alto Selva Alegre Yanaguana Caima y Cerro Colorado y cuando describimos el proyecto como ustedes lo pueden visualizar en la descripción del proyecto hay que considerar lo siguiente el qué el quién cómo cuándo y dónde en este caso el proyecto del puente chilina es un componente de un proyecto vial integral que tendrá un impacto significativo en la ciudad de Arequipa a través de la suscripción de convenios entre los gobiernos regionales o gobiernos locales y empresas privadas esta obra contempla la implementación de una serie de corredores viales ubicados en los márgenes izquierda y derecha del río Chile con estos corredores viales se recogerán los flujos vehiculares hacia la vía troncal interconectadora entre los distritos Miraflores Alto Selva Alegre Yanaguana Caima y Cerro Colorado la ubicación del puente chilina será a la altura del colegio militar Francisco Bolognesi distrito de Alto Selva Alegre y el complejo recreativo Magnopata que pertenece al distrito de Yanaguana ¿cuál es el objetivo? ¿qué hay que considerar en el objetivo? uno que sean medibles a que se cumplan en cuanto al tiempo que se ha estipulado en el expediente técnico que se cumplan con los costos y con el alcance o sea con el oro con el objetivo con la meta que uno se ha trazado ¿qué se puso acá? solucionar el problema referente a la mala distribución espacial de los puentes y vías de acceso deficientes condiciones geométricas de las vías generando condiciones adecuadas para decongestionar el tránsito y mejorar la transitabilidad entre los distritos separados por el río Chile después comprendía otra variable que se llama criterios de éxito ¿qué hay que considerar en criterio de éxito? están más relacionados con los objetivos en este caso era articular el trazo de la vía de interconexión con las diferentes con los diferentes tramas viales existentes a lo largo de la misma permitiendo alimentarse de flujos en puntos controlados para garantizar un óptimo nivel de operación y funcionamiento de la infraestructura propuesta la misma que se comportará como parte de un corredor vial metropolitano desarrollar una propuesta vial de media alta capacidad con la menor cantidad posible de instrucciones teniendo en cuenta las diversas condiciones geográficas del ámbito de intervención otra variable a tomar en cuenta son los requisitos de aprobación del proyecto ¿qué aspectos hay que considerar son los requerimientos a cumplir tanto del proyecto como del producto servicio o resultados? en este caso se tuvo en cuenta la UNESCO claro que tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad el equipo inversor y constructor cuentan con los recursos necesarios para completar la obra disponibilidad de recursos humanos calificados y materiales a utilizar en la obra otra manera a tomar en cuenta fue la finalidad del proyecto en este caso se ve cómo beneficiaría a la organización llevar a cabo el proyecto se consideró atender las deficiencias en infraestructura vial descongestionar el tráfico del centro histórico cuyo escarco monumental se ve afectado por el alto índice de contaminación generado por el servicio de transporte urbano aliviar en general la cada vez más compleja situación del transporte del área metropolitana de Arequipa otra variable a tomar en cuenta fue los entregables principales acá se toca aspectos tanto del proyecto como del producto servicio resultado se vio los planos memoria descritiva pliego de condiciones listado de acabados y materiales registro de incidencias control de cambios entrega de fases cierre del proyecto y finalmente la entrega de otra variable que se tomó en cuenta fue las principales interesados en este sentido junto con el rol que desempeñan organizaciones ejecutantes patrocinadoras o promotor cliente usuario se consideró al consorcio constructor Puente Chilina como Isoluz Corsan Metris Ingenieris y Inco contratistas generales también se tomó en cuenta la población aliquipeña gobierno regional los gobiernos locales el CDR y sponsor otra variable a tomar en cuenta fue los riesgos iniciales es decir las amenazas y oportunidades principales en este caso se vio el impacto que esto llevaría ¿no? para tratar de eliminar el caos del actual transporte motorizado y la contaminación del medio ambiente de la ciudad de Arequipa otra variedad a tomar en cuenta fue la duración de los hitos es decir el cronograma de hitos fechas previstas y o plazos la primera etapa aproximadamente se calculó en cuatro meses la elaboración del expediente final y la segunda etapa en aproximadamente 22 meses el inicio del hito fue el 4 de diciembre del 2015 con la firma del contrato de obra y el último hito fue el 2011 2016 que se vio terminar la obra otra variedad a tomar en cuenta fue el presupuesto una variedad importante se calculó esta obra en 67 millones de soles y terminó costando simplemente 245 millones de soles increíble 3.9 veces más o sea cuatro veces cuatro puentes se hubieran hecho con el cálculo inicial otra vale a tomar de cuenta fue el sponsor personas que autoriza el proyecto gobiernos regionales o gobiernos locales y empresas privadas Bacus Interbank La Sauder ya que este proyecto se ejecutó en la modalidad obra por impuestos el director del proyecto que se asignó fue la ingeniera Rosa María Pastor que fue la que tuvo un aporte importante en la construcción del estadio de la UNSA pero acá hay que tener en cuenta muchos aspectos estimados estudiantes no se puede dejar así de lado a instituciones importantes como los colegios profesionales el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros que paralizaron la obra porque hicieron sus propuestas le hicieron públicas no por otro lado el instituto nacional de cultura no que es el que defiende el patrimonio cultural es el órgano rector del gobierno se opone y simplemente para la obra entonces son instituciones que se debieron tomar en cuenta por la importancia que revisten en este tipo de obras así queridos estudiantes tampoco se tomó en cuenta me acuerdo a los padres de familia del colegio militar francisco bolonese que no tuvieron de acuerdo con la obra entonces si se dan cuenta hay que considerar a todos los interesados porque eso puede paralizar la obra creo que este ejemplo le va a servir a ustedes como un ejemplo ilustrativo para que no cometan los mismos errores si es que alguna vez ustedes tienen la opción de ser directores de proyectos que yo así como lo veo van a tener muy buena acogida en el mercado si lo ven con la madurez del caso y se esfuerzan por ser excelentes alumnos finalmente excelentes profesionales una clara preparación y sobre todo la preparación que se le da en la universidad continental con la calidad deseada muchas gracias